GG, este es el Remix, Olala, Olipo Music, es el Ike, dile mano, Everluna, oye, es el Inoer. ¿Qué es lo que pasó? Buena fiesta y buena farra que se me olvidó Por la weed y la bucanas, ¿qué es lo que pasó? Una bebé aquí en mi cama que se me pegó Sin hacerme tanto drama Otro sábado tranquilo estaba a punto de dormir, el ever me marcó Perro déjate venir ¿A dónde, cómo está el rollo perro mañana chambeo? Me pedo que salgo tranquilo, chelas y cotorreo Bueno deja peo, me cambio y me voy de rol, la pena se iba llegando y eso ya era un descontrol En la mesa dos jainitas bailando con baby doll El mano atizando, Iker con alcohol Hasta que salga el sol, traigo pila con voltaje Si se está bajando, la solución me traje Le pegué macizo, hasta una perrita me traje ¿Qué es lo que pasó? No sé, pero qué buen viaje Pero qué buenísima se ve, tengo todo lo que busca usar Vaya pretendiente si conmigo se fue, solo una noche pero la enculé Y uh la la, qué buena está, se dio dos tanques, se fue a volar Me dijo ven, yo le dije va y pues de lo otro ni te cuento ya Y uh la la, qué buena está, se dio dos tanques, se fue a volar Me dijo ven, yo le dije va y pues de lo otro ni te cuento ya Watcha lo que pasa, se la perdió el que no vino Traficando en music party y quiere ver con el hino De la mente y ando juido pero bien relax Y lo paniqueado, baje con mezcal Esto nunca para ni que fuera el corazón No hice rock con broche de oro y ya tumbamos el cantón A huevo que sí, también a huevo que no Lo que no quería pero todo se nos dio Rápidamente sé que yo no me acuerdo de nada Dime que pasó ayer o en la madrugada Creo que yo me cegué por la marihuana O hasta me chingué a una, dos, tres, jainas Ay, celaya de papaya volando como papantla Los pies en el suelo, mis manos en su ice Celaya de papaya volando como papantla Los pies en el suelo, mis manos en su naga ¿Qué es lo que pasó? Buena fiesta y buena farra que se me olvidó Por la güidi, la bucanas ¿Qué es lo que pasó? Una bebé aquí en mi cama Que se me pegó Sin hacerme tanto drama Un TPM, buena hora pa' agarrar la farra Ando a la secada de volada, me fui pa' la barra El dúo ha traído una onza de la weed morada Le marco al lino y de ello ya no supe de nada Una morrita buena, un par de esos de bucanas Se la bebió conmigo y no me hizo tanto drama De mi compa ya ni supe hasta el día de mañana Solo sé que se debe un rock de eso que ni fumaba Ven y baja la calentura que te noto muy cachonda Y yo tengo tu cura Mamita, vente que te miras muy dura Y ese culo está de 10, por eso nada le apura Ven y baja la calentura que te noto muy cachonda Y yo tengo tu cura Mamita, vente que te miras muy dura Y ese culo está de 10, por eso nada le apura Y ulala, que buena está, se dio dos tanques, se fue a volar Me dijo ven, yo le dije pa' y pues de lo otro ni te cuento ya Y ulala, que buena está, se dio dos tanques, se fue a volar Me dijo ven, yo le dije pa' y pues de lo otro ni te cuento ya Una nena guacha, le gusta estar bajito, menea la cucabacha Solita se me aviona, mami, sé que no está gacha Murmuran por las calles, dicen que ella se me agacha Le agarre la cintura y me lo baja hasta la Yo no tengo la culpa que le guste mi piquete Salimos pa' la calle, no fuimos para el garete Con ese bar de melones me arma un pajarete Ponte dura que esta noche brillaran tus aretes Dale bebecito por detrás, le gusta que le hable suyo Y que yo la trate muy mal El pinchelino se trajo a amigas que quieren bailar A follar, a fumar, a enrolar y viajar Seblon y tu host se dio El chamaquito de la F de Dicebo Y ella me llamó, conmigo se vengo Para la tanto mitota y conmigo se enganchó ¿Qué es lo que pasó? Buena fiesta y buena farra que se me olvidó Por la weed y la bucanas ¿Qué es lo que pasó? Una bebé aquí en mi cama que se me pegó Sin hacerme tanto drama ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video